bueno 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 señores aquí estamos que me acaba de matar otro arbolito de éstos cuál es el problema de éste que tiene putrefacción lo cual es una jodienda entonces hay que tener mucha distancia con él porque te mete la de la putrefacción a un píxel nos curamos ya sabemos cómo va esto ahora a correr problema como ya veis los putos de jarros estos joder no me ha dado bueno nos hemos dado de esa otra vez que le damos perfecto otra vez otra vez tenemos el problema me piro me piro me piro no quiero saber nada y me vamos a jugar al correr la patata venga espera espera que se me va la cámara donde estoy aquí otra vez, perfecto nada, nada ojo de locos vale a ver ahora me hace esto, ahí están mis mis almas mis almas me pongo aquí que tío más pesado a ver a ver, a ver a ver, a ver a ese, eso es lo que yo quería toma ah, no le he dado ves que ha salido de su zona entonces yo puedo durándole a ver a ver a ver si me lo cargo así a flechazos muy bien Alejandro que uh, que vuelve otra vez ahora me hace ese otro oh dios venga que no nos de, que no nos de que no nos de que no nos de que no nos de uepa bien esquivado adios hasta luego señores hecho pues tener cuidado con la putrefacción y nos vemos en el siguiente capítulo ah ah ah